Yo no sé Que gano con quererte Si sé bien Que no me quieres ya Yo no sé Que gano al recordarte Si sé bien Que nunca volverás Tonto de mí Porque no me hago a la idea que ya Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí Porque yo no te he podido olvidar Porque puede más el ego de ti Que es mi propia voluntad Y que tonto de mí Yo no sé Que gano con llorarte Si en las noches muero de dolor Miro al cielo y pido a Dios me calme Tonto de mí Tonto de mí Porque no me hago a la idea que ya Te he perdido para siempre y jamás Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí Porque yo no te he podido olvidar Porque puede más el ego de ti Porque puede más el ego de ti Que mi propia voluntad Tonto de mí Porque no me hago a la idea que ya Te he perdido para siempre y jamás Tonto de mí Que tú te he perdido para siempre y jamás Tonto de mí Tonto de mí Porque yo no te he podido olvidar Porque puede más el ego de ti Que mi propia voluntad Ah, 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 ah